Trece integrantes de una banda criminal denominada Los Americanos fueron capturados en diferentes sectores de Valledupar. Los aprendidos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos y dos de ellos atentaron contra la vida de un patrullero de la Policía Nacional cuando intentaba evitar el hurto en una droguería de la ciudad. Mediante diligencias de registros y allanamiento, aprendieron por orden judicial a Luis Fernando Camacho Manjarres, Gernai David, David Sarmiento López, Francisco Javier Camacho Manjarres, Andrés David Jiménez Torres, Jairson Enrique Álvarez Camelo, Arley Soto Camacho, Cristian David Torres Sánchez, José Luis Arenilla García, César Camilo Campo Verdugo, Jordán Antonio Arenilla García, Elias Yair Arboleda Camacho, Wilmen Rafael Cervantes Araujo, Jesús Alberto Quiroz Ruiz, y Abel Darío Bolaño Tiquer, a quienes se les halló un arma de fuego tipo pistola, dos celulares hurtados y 250 gramos de marihuana. En el marco del proceso investigativo, se logró la conexidad de 18 noticias criminales, las cuales suman un total de 21 víctimas. Los capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio y porte ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa. Dos de los capturados responden a las personas que en pasado mes de mayo atentaron contra la vida de un funcionario adscrito a la SIJIN al momento en que éste intentaba evitar la comisión de un hurto. El sector donde se llevaron a cabo las diligencias de registro y allanamiento y capturas corresponde a una zona que ha presentado un incremento bastante considerable en el delito de homicidio durante el presente año. En dichas diligencias de allanamiento, a estas personas se les notifica los derechos frente al debido proceso y hay que mencionar, es importante destacar que estos actores estaban dedicados a delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio y porte ilegal de armas y también porte estuperfaciente. De esta manera se daba un golpe contundente contra el actuar criminal en la ciudad de Valledupar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.